¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué te apareces en mi casa y tumbándome la puerta a esas horas? Nada más, ¿quién está aquí? La burra más arisca de Jalisco. ¿Dónde está mi vieja? Sé que está aquí, escuché el timbre de su celular. ¡Lárgate! A mi casa no entras. Vete, que voy a llamar a la tira y te voy a denunciar por periquero y maltratador de mujeres. ¡Cómo estoy temblando! ¡Quítate! Paso más y te mando para el panteón alemaña. Así que te aclimatas o te aclimoeras. ¿Cómo la ves, eh? ¡Camina! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, eres muy nuevo en esto, comandante! Mira, mijo, esta noche tenemos un operativo. Un agente encubierto tiene que entregar un cuarto de millón de dólares para ganarse la confianza de un capo grande. Y usamos el mismo dinero que decomisamos para hacer esa entrega. 250 mil dólares. Es nuestra oportunidad de que te infiltres, te ganes la confianza de ese pez gordo y tu único chance de que logres un ascenso, ¿estamos? Ahí va a venir tu hombre. Cualquier cosa que salga mal, yo te cubro. ¡Arre! ¡Vamos! Quiero ver la lana. 250 mil dólares. Lo que acordamos. ¡Alto ahí! ¡Nadie se mueva! ¡Aquí hay gato encerrado! ¡Aquí hay gato encerrado! ¿Por qué no mató al narco? Aquí hay gato encerrado. ¡Muévete! ¡Vete! ¡Vete! ¡O te vuelan los hue... ¡Chula para hacer una! ¡Esto va a dar la de hue... ¡No! ¡Apárame! ¡No están las manitas, mendigo drogadicto! ¡Miriam! ¡Te lo advertí! ¡Lárgate! Bueno, tranquilízate y andate para la casa, no empeores más las cosas. Además, Sara estudió para disparar, ¿oís? Y tiene muy buena puntería para que sepas. ¿Quieres comprobarlo, cabrón? ¡¿Eh?! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Soy una bestia! ¡De ser un animal! ¡Pero te amo! ¡Te amo! ¡Estoy dispuesto a cambiar por ti! ¡Perdóname! Y por eso le clavé el cuchillo en la panza. Lupita se estaba revolcando con él mientras yo estaba en Sonora. Los encontré casi desnudos. Uy. ¿Y a ti por qué te interesa esa vieja si te acuestas conmigo? ¿Y con quién sabe cuántas más? Eres tremendo, empanada. Encima me estás chingando mi negocio. ¿Ahora qué hice? Pues fíjate que... tenía una cirugía programada para hoy. ¿Para Lupita? Eres peor que cabra que tira pa'l monte. Sales corriendo. Y ahora regresas y ya tienes broncas con la policía de veras que no tienes remedio. A ver. Sí, Lupita. Soy yo. Ajá. Ey. No, pues nada más hablo para ver si todo está bien. ¿Sí vas a venir o qué onda? Órale, aquí nos vemos. ¿Salvaste empanada? Parece que el novio no tiene nada serio porque Lupita está aquí a tres cuadras. Pero Lupita no me puede ver, Enriqueta. De veras que pa' pendejo no se estudia. Lupita va a estar dormida, ¿ok? Completamente anestesiada, no te va a ver. Y tú me vas a ayudar con la operación mientras llega el veterinario. No, no pongas esa cara. ¿A poco no tienes ganas de agarrarle las chichis? Pues ahora se las vas a agarrar bien rico. Hasta por dentro. No, no pongas esa cara. Tío, que voy a hacer todo lo que me piensas, Miriam. No me digas que le crees algo a este imbécil. Tú misma me chillaste que siempre te maltrata, luego te pide perdón. Así son otros salvajes. Pero mírale la cara. Mira, a lo que esta vez parece sincero. Ve lo ve que hasta está llorando. Yo no le creo ni el padre nuestro. Calenita, te voy a mostrar que soy capaz de cambiar desde ahora mismo. Quiero ser un buen hombre para ti. Un buen padre para tu pelado. Quédate. Quédate aquí el tiempo que quieras. Yo fui para la casa a ver cómo traemos a tu chamaco. Sin reclamos. Claro, se asustó porque le puse la pistola en la cabeza. Pero en cuanto te descuides, te vuelve a poner la pata encima. Pero viste que hasta me prometió traer a mi pelado. No le creas, por Dios. Te voy a dar un arma, ¿sí? Por si regresa y te quiere tocar, te lo quieras. No le creas, por Dios. No, 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 espérate, pelada. Yo no puedo llevarme tu fierro. Primero, yo no sé disparar. Y segundo, pues, a mí no me gustan. Me dan miedo. A mí también me dan miedo. A todos les da miedo. ¿No viste la cara de susto de tu marido? Para eso sirven, para sacar sustos y para espantar a los cabos que les gusta pegar a las mujeres. Pues, si es que sos una berraca, ¿no? ¿Y dónde aprendiste a usar esas vainas? Mi difunto marido me enseñó. Me llevaba siempre al polígono de la policía. Él siempre decía que algún día lo iba a necesitar. Y fíjate, estos dos me han salvado a mi hijo y a mí. Vos sos elegante, ¿sabes? Y además es una mujer así como... como muy valiente. No, no soy valiente, Miriam. Es que me han quitado tantas cosas que hasta me quitaron de miedo. Ay, ahí está Juan otra vez. Ay, Dios mío, ¿yo ahora qué voy a hacer? ¿Qué predicamento con este mal, Dios mío? ¿Qué hago? Te dije, yo sabía que su arrepentimiento era puro teatro. A ver, agarra esta. No está cargada. Agárrala. Con esta se van los pantalones. ¿Qué hago? Espérate. ¿Qué pedo que hacen con estas cosas? ¿Se volvieron locas o qué? Ay, perdón, es una larga historia. Es que Miriam se peleó con Juan. Es el doctor de Salvador. ¿Doctor? ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Todo bien? Sí, sí, salgo para allá inmediatamente, doctor. ¿Qué? ¿Qué le pasó a Chavita? No, 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 él está bien. El doctor me llamó por Lupita. Ella desapareció del hospital sin avisar. Parece que algo muy raro está pasando con sus análisis de sangre. Lupita, Lupita, no te muevas. Que si me salen chuecas las líneas, pues así te van a quedar las chichis. Una viendo para el sur y otra para el este. Perdón, Enriqueta. Oye, tengo mucho frío. Sí, ahorita se te quita con lo que te acabas de tomar. Mira, te vas a quedar bien dormida, no vas a sentir ni los pies. Oye, Enriqueta, ¿cuánto dura la operación? Es como dos horas. Pero cuando te despiertes, mi reina, vas a hacer una lupita nueva. Renovada. Ah, pues ya quiero ver eso. ¿Puedo ver las prótesis? No. No, 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 porque ya. Ya terminé de pintarte. Y no tarda en hacer la medicina que te tomaste. Así que cuéstate en la camilla. Con cuidado, mi reina. Oye, Enriqueta, ¿me vas a operar sola? ¿O te va a ayudar alguien? ¿Va a venir el señor ese de la otra vez? Por la miseria que me pagas, por Dios. ¿Qué quieres, que venga el doctor Abel de la Roca a operarte o qué? No, pues... Eso lo decía. Sí, sí va a venir alguien a ayudarme. Ahorita viene. No tarda en llegar. Oye, Enriqueta. Te voy a contar algo, ¿eh? Pero no lo puedes repetir. O sea, no puedes decirle a nadie, ¿eh? Imagínate que regresó la empanada. Fue a visitarme a la casa y se puso como loco porque me vio con Joaquín. ¿Joaquín? ¿Tu nuevo novio? Sí, Joaquín. ¿Es el que trae los productos? Sí, pues, ese mismo. No sabes, Enriqueta. Le metió un navajazo en el estómago. Está loco. De verdad, ya no le tiene miedo a nada. Ni a la policía. No. 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 I que ven. No. 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 Tal como acordamos, aquí está la mitad del dinero. Esta lana ya está limpia. Nadie la va a reclamar porque fue robada en un operativo de la PGR. ¿Por qué Katt mataron al agente encubierto? Eso no era parte del plan. ¿Cómo ve, jefe? Llevan tres kilos cada uno. Van a ir sellados en sus cajas. Una tonelada por viaje. ¿Pusieron café? Y los perros gringos pueden detectarla. Bien. Ven para acá tantito, tiburón. ¿Conseguiste a la persona esa que nos va a guachar a la señora Cero? Sí, jefe. Ya conseguimos en Sonora a un vato que se va a aventar ese jale. A partir de esta semana vamos a saber todo lo que haga la vieja esa. Bien, tiburón. A veces me sorprendes. No es tan como pareces. Empanada. Empanada. Conecta el espesor. La cosa esa que está atrás de ti. Esa. Agarra la cánula. La vas a pegar bien cerquita de este bisturí. Vas a seguir mi mano como si fueras vampiro. Conforme yo vaya cortando, tú vas chupando toda la sangre. Con eso, ¿va? Y ponte una de estas, ¿por qué? Si estornudas, la puedes infectar. Agarra. Nueve. Una, dos, tres. Acerca. Más cerquita. Yo solo cumplí órdenes. Cortés dio la orden de asesinar a la gente cubierto. Pregúntale tú. Yo no lo hubiera entrado hasta a mí de haber sabido que un compañero iba a morir. Esa es tu pedo. Yo ya me voy. ¡Qué hable, Pedro! ¿Cómo estás? Ahorita mismo me vas a explicar qué significa esta ching... Ellas pueden escuchar, doctor. Somos muy amigas las cuatro, sí. La paciente se fue sin avisar, sin que se le diera de alta. No, pero doctor, barájemela más despacio. Sí, porque ella se desmayó porque tuvo un incidente con el novio y... Pero no es nada... No, 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 no se desmayó por eso. Y es urgente que la encuentren. Ella presenta un cuadro muy complicado de anemia. Sus niveles de hemoglobina... ¿Hemoglo-qué? Ay, no, eso suena horrible. ¿Y está en riesgo de morir? Podrían morir los dos, ella y el efecto. ¿Guadalupe está embarazada? Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!